En otras noticias, Ecopetrol estudia la posibilidad de reactivar ocho contratos de exploración petrolera que están suspendidos. Para el presidente de la compañía, Ricardo Roa, la idea es aumentar la reserva del país en petróleo y gas. La idea que tiene la presidencia de Ecopetrol es reactivar algunos contratos de exploración suspendidos con el propósito de incrementar las reservas. Son ocho de los que han sido suspendidos. En esos contratos vamos a revisar la posibilidad de una reapertura de los mismos para seguir buscando petróleo y gas, aumentar las reservas y aspirarle a la gran meta que tenemos y el gran reto que tenemos es garantizar para el país la seguridad energética. Los ocho contratos que se podrían reactivar y a los que se refiere Roa están ubicados en el pie de Monte Llanero y en los llanos orientales. El presidente de Ecopetrol también reveló que se seguirá la exploración en 48 contratos que se encuentran activos. En esos contratos vigentes, en los que hay suspendidos y en los que quizás de pronto llegarán a dejar otras compañías petroleras buscar y encontrar la manera de seguir balanceando ese ejercicio. Para Ricardo Roa, la gran apuesta de Ecopetrol es garantizar las reservas del país para 15 a 20 años con una inversión de 6 a 7 billones de dólares.